¡El último! Ah, usted. No, les brindo... Vaya porque... Vaya porque en definitiva, ¿qué significa un pan para ustedes? No, y eso mismo me pregunto yo. ¿Qué significa un pan? Bueno, si por lo menos fueran dos. Porque con dos panes, uno te lo comes en el desayuno. Y el otro, también te lo comes en el desayuno. Este es de ayer. Porque el de hoy, me lo van a dar mañana. Y el de mañana, como es feriado, me lo dieron hace tres días. Así que, el de mañana, ya me lo comí. No, no, pero ahora mañana me como el de hoy. Y hoy... Bueno, hoy me estoy comiendo el de ayer. Ahora, ¿cuál me como pasado mañana? Déjenme decirles, compañeros, que esto del pan es una cosa muy seria. Porque a mí, a mí me toca uno. Pero lo más bonito del caso es que... ...a todos ustedes también. Porque a mí me toca uno. A ella le toca uno. A él le toca uno. Y al final, todos somos protagonistas del programa televisivo. Toma uno. Yo... Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Sí, voy detrás de... ...de la vieja esa. Yo... ...he sufrido dos golpes del neocardio en menos de un año. El médico dice que tengo el corazón colgando de un hilito. Esta fue la última placa que me hice. No, pero ya yo lo dije, que no iba a coger más lucha con esas pequeñas tragedias. Principalmente con el pan. Que es con el que siempre yo me altero. Porque él... ...es hacer duro. Pero más duro que él soy yo. Que se cree... ...que pueda acabar con mi vida así como así. Está muy equivocado. Le gusta hacerse el quemado. Le gusta hacerse el tostado. Y es tremendo cobarde. No, contigo mismo. Contigo mismo. Eres tremendo cobarde. Porque en cuanto te dan una mordida, te desmoronas. Por eso... ...ya yo lo dije. No voy a coger más lucha con el pan. No voy a coger más lucha con el pan. Y no la voy a coger. Si yo... ...he aprendido a controlarme. Hasta le veo cosas buenas al pan. Y aprovecho... ...para hacer un llamado a nuestra conciencia, compañeros. De no dejarnos dominar por la cola. Porque a pesar de los obstáculos... ...a pesar de las dificultades... ...nosotros los comunos somos personas privilegiadas, compañeros. Nosotros los comunos nos podemos dar con un pan en el pecho. De poder contar diariamente con un ejemplar. Y a eso es a lo que yo le llamo... ...igualdad, compañeros. Fíjense, esto es un cálculo que yo hice... ...que no lo ha hecho nadie. ¿A qué persona... ...ni siquiera en los países desarrollados... ...le corresponden... ...365 panes en un año? Y a eso... ...es a lo que yo le llamo... ...igualdad. Porque no hay nada más bello que la igualdad, señores. Sentirnos todos iguales. Aquella muchacha igual a la otra. Aquel muchacho igual al otro. Aquel prieto igual a... ...igual a... ¿Ustedes vieron la película de King Kong? Hay una escena donde King Kong se come dos panes. Pero nunca la pusieron. ¿Dos panes? No, el otro día yo tenía dos panes... ...porque mi mamá no estaba en la casa. Lo que pasa... ...que como a mí no me gusta comérmelo así solo... ...sin echarle nada... ...que hice, cogí uno... ...lo abrí a la mitad y le metí el de mi mamá adentro. Por supuesto... ...por supuesto que antes... ...levanté un acta... ...donde autorizaba al hijo de mi mamá... ...a comerse el pan de mi mamá. Y entonces le anexé una foto del pan de ese día. No, a este sí no le eché nada. Sí, pero no voy a pensar que fue porque yo no tenía nada que echarle. Yo sí tenía. Lo que pasa que... ...que... ...que no me dio la gana de echarle nada. Aunque pensándolo bien podía haberle echado azúcar. ¡Ay, chico, si llego a tenerle! El otro día... ...yo estaba buscando un pan en mi zaparate. Y me encontré este libro. Se llama... ...Del pan y otros descaros. Aquí dice... ...que comer pan... ...da energías al organismo... ...porque un pan equivale a tres bombillos de 60 watts. O sea que... ...que comiendo pan puede alumbrar toda la casa. Contra, pero si esto que dice aquí es verdad... ...con uno diario no llego al pico eléctrico. Deja ver por dónde dice algo de los ingredientes. Para el bienestar de su salud... ...el ser humano no puede ingerir... ...más de 80 gramos de pan al día. Y lo publica en, chico... ...80 gramos. Un pan son... ...80 gramos. ¿Tanto? ¿80 panes es un gramo? No, eso es imposible. ¿Qué va? A ver... ...tú no puedes seguir cogiendo lucha con este asunto, Pánfilo. Mira que tu corazón es débil. Pero por algún lado tiene que decir algo de los ingredientes. Ya sé. Buscaré el índice. Índice te estoy buscando. Te está buscando pulgar. Donde el diablo se está el índice... ...que no lo puedo encontrar. Busco el índice para saber en qué página está el índice... ...si no aparece la página del índice. Ya sé. Buscaré el índice del índice. Aquí está. Ingredientes... ...para la confección del pan. Harina de trigo. Levadura. Azúcar. Agua. Sal. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Esto que dice aquí es terrible. No puede ser. Esto que dice aquí es una bomba. El pan lleva manteca. Ay. No puede ser, como nunca me lo habían dicho. Por eso es que se desmorona. Ay. No. No puede ser. Está bueno ya. ¿Qué va a pensar la gente, panfilo? Que tú no te sabes autocontrolar. Se acabó el tema del pan. No. No. Déjenme decirles que desde la época de los indígenas ya se comía pan. Sí, para que no vayan a pensar que esto de comer pan es un invento de ahora ni nada de eso. El pan es viejísimo. Y se le nota, ¿eh? Por supuesto, por supuesto que los indígenas no lo hacían con la misma calidad, porque los indígenas no lo hacían con la verdadera harina que lleva, ni con la verdadera azúcar, ni siquiera le echaban levadura, ni... Contra, yo creo que este fue hecho por los indígenas. Por eso, yo tranquilo. Yo sí no me puedo estar alterando, porque el médico mío pan es que me lo tiene prohibido. El médico mío dice que yo no me puedo alterar, que a mi corazón le quedan dos discusiones en la cola del cuanto. Bueno, el año pasado fueron dos golpes muy duros. El primer infarto fue aquí en... Aquí en... Aquí en la panadería. Por discutir con una vieja. Esa que va delante de mí. Se puso a criticar el pan. Al lado mío, a criticar el pan. Se lo dije al lado mío, no la quiero. A criticar con objetividad. Con amor. Que si está chiquito. Que si está suave. Que si está malo. Compre que no se da cuenta. Que si estuviera grande, bueno y duro, costaría diez pesos. Dice ella. Díceme ella. No, que usted no sabe lo que está hablando. Que yo no sé lo que estoy hablando. Que yo no sé lo que estoy hablando. Yo que llevo años estudiando esta cosa. Le dije, no, yo de lo más calmado, tranquilo, sereno. Me viré y le dije, tranquilo. ¡Ah! Tranquilo. ¡Ah! Que yo no sé lo que estoy hablando. Que yo no sé lo que estoy hablando. Cuando abrí los ojos, lo único que sentía era... ¡Pip, pip, 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 pip! Me estaban pasando un pan en vena. El segundo infarto se me dio aquí en... Aquí en... ¡Ah, caramba! Aquí en... Aquí en la panadería otra vez. Yo vengo... Compro mi pan. Y le digo, mira mi vida. Hoy estamos a dos. Pero este pan que tú me estás vendiendo es de ayer primero. Pero no solo que es de ayer primero, sino que parece de antier 31. ¿Ustedes saben lo que me dijo esa mujer? Que no, que ella no vende al manaque, que ella lo que vende es pan. Que fuera a ver al administrador. Fui a ver al administrador y se lo dije. Mira, chico. Este pan es de ayer y yo lo que quiero es pan de hoy. No, el administrador de lo más atento me dijo que no, que él me iba a resolver. Que si yo lo que quería era pan de hoy, que lo fuera a ver mañana. Oiganme, no le fui para arriba a ese hombre, por consideración a los panes, que es la ministra que me estaba mirando. Por eso yo les digo, señores, un consejo que les doy. No se altere. A pesar de las dificultades, no se altere. Porque cuando uno se altera, sinceramente, un consejo que les doy, un cardiópata, les estoy hablando con el marcapaso en la mano. No se altere, porque cuando uno se altera, quien sufre es el corazón. Y ese hay que cuidarlo, porque ese es uno solo y ustedes lo saben. Y la vida es una sola, señores, y ustedes lo saben. Y el pan, ustedes lo saben. Gracias.